¡Suscríbete al canal! No me voy a rendir en la vida. ¿Y por qué digo esto? Porque últimamente el canal lleva bajando un tiempecito. Aún así, yo no me rindo, yo sigo ahí contra viento y marea, por cierto, tengo el viento de frente, y tengo que deciros que ojalá tuviese tiempo este año de reseñar todas las películas que he visto en el cine, que han sido muchas. Entre otras, una de este mismo universo de DC, que fue Shazam 2, que me gustó bastante. Y ahora vamos a hablar brevemente de Flash. Esta película, dirigida por Andy Muschietti, de este año 2023, una película que ha tenido un montón de problemas, porque entre que Ezra Miller la liaba, el release de Snyder Cut, y un montón de historias que han sucedido, también a raíz de la pandemia de la COVID-19, pues la pobre película se ha atrasado, atrasado y atrasado. Y también tenemos que decir que la planificación original del universo de DC, pese a que algunos y algunas digan que era una planificación magistral, orquestada por Zack Snyder y que iba a estar conformada por la Snyder Trilogía más Wonder Woman y Escuadrón Suicida la primera, pues realmente no es así. Se hizo el hombre de acero y a raíz de su éxito se planificó el universo de DC. Esto fue arriesgado, en parte estuvo bien porque las películas se sentían diferentes a todo lo que nos llegaba en aquel tiempo, pero no llegaron a despegar nunca. El universo fue bastante contradictorio, constantemente unas películas se hacían la zancadilla con las otras, y aunque la continuidad más o menos se mantenía, hubo muchas broncas, hubo muchas peleas en Warner Bros., peleas con Zack Snyder, peleas con los fans, y bueno, de lo que se planificó a lo que al final hemos tenido, que ha sido un universo un poco desbalazado, un universo en el que constantemente unas películas chocan con otras, el estilo de una película no tiene nada que ver con otro, Pero, pues bueno, dentro de todo ese contexto ha llegado por fin la película de Flash. Y a mí me ha gustado, ¿vale? Me ha gustado bastante, aunque tengo que deciros que después de ver los primeros trailers, yo podía esperarme que esta fuese la mejor película del universo de DC. No lo es. Mi favorita siempre va a ser Wonder Woman, luego tendría Aquaman, las de Shazam me gustan mucho, las dos también, Wonder Woman 2 o Wonder Woman 84, pese a que mucha gente tiene problemas con ella, a mí me gusta, y después ya tenemos la Liga de la Justicia, los Escuadrones Suicida, que yo no comulgo mucho con ellos, la película de Harley Quinn, la trilogía de Snyder, todo eso, ¿vale? Muy bien. Pues dentro de todo esto, la película de Flash me ha gustado, y si bien apuntaba por los trailers a ser una de las mejores del universo de DC, o incluso la mejor, yo rebajé mis expectativas antes de verla. Dije, tú, tú, relájate Miguel, que luego pasa lo que pasa. Luego la ves y dices, ¡ah, Dios mío, me han engañado! Porque esto me pasó desde el principio con el universo de DC. Yo iba encantadísimo a ver El Hombre de Acero, no iba pensando me va a gustar o deseando que me gustara, es que iba sabiendo que me iba a gustar, y me llevé un castañazo enorme. No me gusta El Hombre de Acero, tampoco me gustó Batman contra Superman, aunque tengo que decir que la versión extendida mejora bastante, pero vamos, lo que mejora para mí de la versión extendida es que si yo a la de cines le otorgo un 4, pues a la extendida le otorgo un 5, ¿vale? La probaría, pero no es una película que me enamore y me vuelva loco. Y bueno, como me he llevado decepciones anteriormente dentro de este universo, dije, relájate con Flash, no vaya a ser que te emociones aquí, pienses, me voy a enamorar me voy a enamorar de la película y al final he de otra vez todo en una decepción. Como he rebajado mis expectativas, la película me ha gustado, ¿vale? Me ha gustado, me ha parecido una película de 6 y medio, o sea, no le daría el 7, pero es aprobable y es disfrutable. Es una película de multiversos, como está muy de moda ahora. Tiene algo de la esencia de Spider-Man No Way Home, incluso hay un comentario que hace en un momento dado el personaje de Michael Keaton diciendo, si habéis visto películas de viajes en el tiempo y a lo mejor pensáis que el futuro se divide en varias líneas pero el pasado permanece, pues no, esto no es así. Ahí hay un guiñaco enorme a Vengadores Endgame, donde la línea del tiempo funcionaba de una forma muy distinta a Regreso al Futuro o Terminator, y aquí han querido ir un paso más allá. Han querido, pero se han quedado como con Doctor Strange en el multiverso de la locura de Marvel, que esa película ofrecía multiversos, sí, pero presentó muy poco. En este caso tenemos una primera mitad de la película, un establecimiento de la trama, que toma lugar en nuestro universo de DC, sale Ben Affleck, como bien hemos visto, y bueno, pues Barry está haciendo sus historias. Tengo que decir, esto no es un spoiler, ¿vale? Es un pequeño spoiler, si no os gusta lo pasáis el vídeo un poco, pero no os preocupéis, que no es grave. En esta primera mitad de película hay una escena en la que, mientras Batman está peleando con malos, Barry está salvando a unos bebés, ¿vale? Está salvando a unos bebés de un sitio, bueno, a los bebés les iba a pasar algo horrible y él los salva, los salva a toda gaita, como él hace. Cantan a digitales los bebés, que yo decía, madre mía, pero esto, una película de DC con este presupuesto, de Warner Bros., de verdad, esto no nos lo podemos permitir. Y yo sé que dentro de este universo el CGI no siempre ha sido de lo mejor. Normalmente, casi siempre hemos tenido un clímax en el que los héroes luchan contra una monstruosidad de CGI. Ahí tenemos Batman y Superman, ahí tenemos Wonder Woman, ahí tenemos Escuadrón Suicida la de David Ayer. Bueno, aquí no hay tanto de eso, pero sí que tengo que decir que el CGI, en general, no está muy allá en muchas escenas. Hay otras en las que sí, pero en concreto esos bebés que me recordaban al bebé de Bella y Edward de Amanecer Parte 2, de la saga Crepúsculo, horripilantes. Yo pensaba, bueno, como el CGI de la película sea todo así, mal vamos. Afortunadamente luego mejora. El tema del multiverso comienza más o menos en el nexo de la película. Digamos que hay una primera parte, hay un gancho y luego estaría toda la segunda parte en un universo paralelo en el que, claro, la lógica nos llevaría a pensar en este universo paralelo si existe el Batman de Michael Keaton. No es un spoiler, ha salido en los trailers. Debería existir también el Superman de Christopher Reeve. Bueno, claro, eso no puede pasar porque, como bien sabemos, Christopher Reeve falleció hace ya 19 años y aunque estuviera vivo, tal y como estaba, tampoco creo que hubiese podido aparecer interpretando de nuevo al hombre de acero. Hay menciones a la Liga de la Justicia en nuestro universo, en el universo de Michael Keaton no las hay y todo el detonante de la trama se expuso en la Liga de la Justicia. Por cierto, por un personaje, la Liga de la Justicia canónica para esta película es la de Zack Snyder, no la de Josh Whedon. ¿Por qué digo esto? Bueno, lo sabréis cuando lo veáis, ¿vale? No quiero daros el spoiler, pero ese personaje hace que la versión canónica para esta película sea la de Snyder. Y esto es un poco lío porque en Warner dijeron, no, no, la canónica es la nuestra, la de Whedon. A ver, ellos saben que los fans normalmente prefieren la de Snyder, así que entiendo que alguien haya reculado y haya dicho, pues, ponemos esta. O sea, no sé si ha habido reshoots, ahora, este personaje está aquí desde aquella película, ¿vale? Desde la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Bueno, pues en base a algo que se estableció en aquella película, que fue que su padre, el padre de Barry Allen, Billy Crudup, que aquí es otro actor, pues fue detenido por el presunto asesinato de la señora Allen, aquí, si bien ese misterio no se llega a desvelar, Barry piensa, podría arreglarlo viajando al pasado, pero claro, en vez de viajar al pasado, acaba metiéndose en otro multiverso extraño. ¿Y por qué decimos lo del viaje al pasado? Porque si recordáis, en el Snyder Cut, él viajó al pasado en un momento en el que la situación era desesperada y Steppenwolf y Darkseid iban a ganar. Aquí sucede esto del viaje al pasado, se lía bien parda, y bueno, tenemos al Batman de Michael Keaton, tenemos a otro Barry Allen, y aquí los dos Barry Allen, pues uno tratará de enseñar al otro, y tenemos a Kara Zodel, no, Kara Zorel, que es la prima de Superman, es Supergirl, y es un personajazo, a mí me ha encantado, me he quedado con ganas de ver más de ella, ha salido lo que ha salido, y también tenemos al General Thoth, que si a mí no me gustó en el Hombre de Acero, porque lo veía muy sobreactuado, muy pasado de rosca, aquí no me gusta por lo contrario, es Michael Shannon otra vez, eso lo agradezco, porque da continuidad, pero aquí es como si le hubiesen chupado el alma, el tío está... ¡Voy a destruir la Tierra! Bueno, ¿qué te ha pasado? A ver, es que ni aquello ni esto, yo no sé si fue Michael Shannon, o que alguien le dijo, oye Mikey, te pasaste demasiado con aquella película, hazlo más relajado, pero es que aquí va... ¡Voy a destruir la Tierra! ¡Pórtate mal, sé malo, ¿no? ¡Qué maldades hace afortunadamente! Pero, uff, pobrecillo. Luego, el Batman de Keaton, me ha encantado, me ha encantado, además, por primera vez lo he visto como un Batman potente, que en lucha se mueve, por lo que yo he visto, sigue sin girar el cuello, sin hacer esto, o sea, se sigue moviendo así, pero bueno, está bien, ¿vale? También hay que decir que en las películas de Barton, me funcionaba ese Batman porque estaba en esas películas, ahora, si ese Batman lo hubiésemos metido, por ejemplo, en las de Nolan o en la de Matt Reeves, pues ni por asomo habría funcionado. Yo me he alegrado mucho de verle, y bueno, ahora tengo que contaros pequeños detalles sobre el universo paralelo, aunque ahí ya me tengo que ir a spoilers, ¿vale? Por lo general es una película que está bien, ya os digo que el CGI a ratos flojea, no os hagáis una expectativa de que va a ser el No Way Home, ¿vale? Porque esta película todo apunta a que será el cierre de este universo hasta que lo tome James Gunn y haga otra cosa totalmente distinta. En general, eso, es una película que está bien, no es la repanocha, para mí, mi máxima favorita sigue siendo Wonder Woman, pero os invito a verla, os la recomiendo, ¿vale? Corcho, yo apoyo a DC, yo quiero que DC salga bien. A ver, del UCM, ya me he cansado, hay películas que me encantan, por ejemplo, Vengadores la era de Ultrón, esa película cada vez me gusta más, las películas del Capitán, no soy mucho de ellas, pero la tercera está bastante bien, Infinity War, tenemos alguna de Thor que está chula, ahora, todas las películas que van sucediendo a mí me parece que son el mismo rollo, otra vez el mundo está en peligro, ahora llega el multiverso, ahora se lía, estoy muy cansado ya de las de Marvel y las voy viendo, pero no hay ninguna que satisfaga mi sed, de hecho, ya diría que estoy hasta empachado, en cambio con DC no he tenido tiempo de empacharme, yo siempre he querido que en DC me enamoren con una película de gran calidad, y eso lo hicieron tiempo atrás, con Superman 1 y Superman 2, la de Richard Donner, ¿eh? la de Donner, también lo hicieron con Batman 1 y 2, las de Nolan, bueno, tengo mis diferencias con ellas, pero son bastante buenas películas, me gusta el Batman de Matt Reeves, también me gusta Superman Returns de Bryan Singer, y todo eso es previo al universo de DC, dentro del universo de DC, por desgracia, las cosas han sido muy caóticas, y no he tenido tiempo de agotarme de sobreexplotación de DC, ¿sabéis? o sea, yo quiero llegar a ese punto en el que diga, ¡ay, otra de DC, qué pereza! pero no se ha dado el caso, de momento, cada vez que me dan una, yo voy muy expectante, yo voy muy interesado, y tengo energía y ganas, ¿por qué? porque no sé qué me van a dar, me pueden dar oro, o me pueden dar basura, me dan una de cal y una de arena, o me pueden dar una película que sea oro, y a mí no me guste, ejemplo, el Escuadrón Suicida de James Gunn, a mucha gente le encanta esa película, y yo es que no conecto con ella, ese tono tan salvaje, tan macarra, pues conmigo no va, ¿vale? Este Flash, para mí, se lleva un 6,5 de 10, es una película que está bien, y ahora, voy a meterme en spoilers, ¿vale? voy a ver si lo puedo indicar aquí, uff, el viento como me molesta, spoilers, ¿vale? Spoilers bien gordos, spoilers enormes, spoilers más grandes que el Destructor Estelar, que sale al principio del episodio 4 de Star Wars, spoilers, ¿vale? por si no quedaba claro, bueno, en este otro universo, Barry Allen, el nuestro, hace de maestro del nuevo Barry Allen, porque este nuevo Barry Allen, será el que se convierta en Flash, y es todavía muy entusiasta, muy divertido, mientras que el nuestro es más bien serio, me recuerda más a Credence, el personaje de Animales Fantásticos, y hace del maestro, hace como de un Obi-Wan Kenobi, o de un Doc Brown, que por cierto, menciones a Regreso al Futuro, en este universo, Eric Stoltz, protagonizó Regreso al Futuro, jamás fue Michael J. Fox, me llama la atención, además no se dice en ningún momento, si existe en Regreso al Futuro 2 y 3, pero se comenta en varias ocasiones, sí, sí, Eric Stoltz fue el protagonista de Regreso al Futuro, tampoco me queda muy claro, en qué momento se ambienta, este universo, yo entiendo que debe ser en torno a 2013, porque ocurre también, lo del General Zod invadiendo la Tierra, lo que ya vimos en Man of Steel, entiendo que es ese universo, pero es que no funciona igual, porque en ese universo existía Ben Affleck, en este no existe Ben Affleck, en este existe Michael Keaton, pero además en este universo, Superman murió, te dan a entender que no sobrevivió en el viaje espacial, entonces no tenemos a Kal-El, no tenemos a Clark Kent, no tenemos a Superman, por tanto, la escena de Doomsday matando a Superman, jamás sucederá, porque este Superman ni siquiera ha llegado a la Tierra, yo me quejaba en Batman y Superman, de, ah, pero cómo puede ser que maten a Superman en su segunda aparición, bueno, aquí es que no les ha dado tiempo ni llegar a la primera, así que no me voy a quejar en ese sentido, y luego al final, si bien hay un mundo de flujo multiversal muy extraño, con un CGI de dibujos animados que se ve rarísimo, y que sale en varias ocasiones, en toda la batalla final te dan a entender que no hay forma de vencer esta batalla, todo lo que puedes hacer es cerrar el bucle, entonces, el malo todo este tiempo, ha sido el propio Barry Allen, el Barry Allen 2, de este nuevo universo, ha envejecido constantemente, queriendo arreglar la paradoja, como si esto fuese el final de Doctor Strange 1, y se ha convertido en un monstruo muy desagradable, cuando Barry se da cuenta de eso, dice que tiene que acabar con el bucle, y eso le llevará a enfrentarse al segundo Barry, y posteriormente al tercero, entonces es el momento en el que el segundo Barry asume que él debe desaparecer, para que desaparezca el tercero, todo esto, porque Barry Allen quería recuperar a su mamá, que es Maribel Verdú, yo también querría recuperar a Maribel Verdú, la verdad es que hace de un personaje encantador, ella lo ha dicho en una entrevista con Javi Olivares, ha dicho, a ver, yo no me parezco en nada a Nora Allen, pero es una readaptación a los nuevos tiempos, ni soy de Iowa, no, Maribel es española, es de aquí, o sea que Maribel es paisana mía, y no sé por qué he contado todo esto, bueno, aclarado todo esto, una vez se cierra el bucle, volvemos a nuestro universo, consiguen apañar la pena del señor Allen, entonces le sacamos de ahí, aunque tengo que decir que antes, hay un mega homenaje a toda la historia de DC en el cine, y cuando digo toda, digo toda, el Superman de Christopher Reeve, la Supergirl de Helen Slater, tenemos también al Superman de Nicolas Cage, es que sale en un momento dado hasta el Batman de Adam, ya lo diré, ay, ahora no me sale, corcho, y además era el alcalde en padre de familia, Adam West, Adam West, sale hasta el Batman de Adam West, o sea, es un momento super fanservicero, el problema es que te desconecta un poquito de la trama, y a mí me hacía pensar en Spiderman No Way Home, si Spiderman No Way Home, en vez de darme el fanservice de forma gradual, me lo hubiese plantado todo al final, a ver, aquí no lo hacen así, porque antes sale Michael Keaton, pero queda un poco extraño, es un momento que he disfrutado, pero que luego me he parado a pensar, y he dicho, bueno, ¿y aquí qué estaba pasando? Y luego, el finalazo, por cierto, no me he podido quedar a ver la escena post créditos, porque, bueno, mi novia tenía prisa, entonces he tenido que volar, el finalazo, Barry habla con Bruce Wayne, hola Bruce, ¿estás por ahí? Decimos, bueno, si ha vuelto a su universo, y a nuestro universo de DC, este Bruce Wayne, por narices, tiene que ser Ben Affleck, y aparece George Clooney, y yo digo, wow, la verdad es que me gustaría ver, otra película de George Clooney de Batman, ¿por qué no? Eso sí, un George Clooney en condiciones, no lo que salió ahí para Batman y Robin, que por otra parte, a mí me parece que a George Clooney, le honra haber salido como Bruce Wayne, y decir, oye, pues sí, hice un mal papel para una mala película, pero también fueron decisiones de estudios, Joel Schumacher tampoco entendía mucho de Batman, él había leído algunos cómics, hizo lo que pudo, pero el estilo lo impuso el estudio, si en las de Barton, el estilo lo ponía Barton, apoyado por el estudio, en estas, el estilo lo ponía Warner, y Schumacher sí aportaría sus ideas, pero él era principalmente un artesano, un trabajador para la gran compañía, me ha gustado este homenaje a George Clooney, creo que ha estado bien, si hubiera sido Val Kilmer, habría dicho, es curioso, Val Kilmer sale en una película considerada mejor que Batman y Robin, pero por algunas razones de los Batmans menos queridos y más olvidados, hay gente que dice del de George Clooney, bueno, al menos me reí con tu película, o la vi de pequeñito y me lo pasé bien, pero con Val Kilmer no pasa eso, hasta entre los fans de Batman Forever no ha dejado huella, y yo hablo con Edu a diario, a él le encanta Batman Forever, y más de una vez me ha dicho, sí, me encanta Batman Forever, es una película muy payasa, muy divertida, pero uff, qué flojo Val Kilmer, esto es todo con mi reseña de The Flash, se me ha hecho de noche, Tarbosaurus, se me ha hecho de noche, espero que os haya gustado, si ha sido así, por favor, suscribíos al canal, compartid el vídeo, conceded un pulgarcito arriba, y os invito a que os paséis a disfrutar del próximo, hasta luego.